...de cara a cara y díganme algo. ¿Cuántos de ustedes ven mi blog? Levante la mano. Bueno, sepa que el intento de mi charla va a ser comentarles que lo lea en cara a cara. Y les explicaré la razón. Yo creo que es fundamental que en este momento se desmarcare una tremenda ideología cabalancha que se reproduce a través de los medios de información y intentan...